Sé que nadie de ustedes tiene el novio de mi novia que no les interesa en este momento. Casarse o tener una nueva novia que se llama Felicina. Y algo muy importante, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. ¿Cómo vete? ¿Le entramos o no le entramos? No nos hubo convencidos, ¿eh? A ver otra vez, ¿le entramos o no le entramos? ¡Sí! Bueno, un poco más con eso. Finalmente quiero cerrar con una frase que estuve revisando y que me parece que es muy a lo que el día de hoy ustedes inician. Y es una frase de Martin Luther King que la letra dice Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea que hagan, sigan en movimiento hacia adelante. Recuerden, jóvenes, que no, que nadie nace siendo universitario. Pero sí vamos a morir siéndonos. Bienvenidos a todos a esta gran familia universitaria. Todos son todos. Padres de familia, hermanos, hermanos, abuelitas, abuelitos, tías. Todos a partir de este momento, bienvenidos a esta gran familia universitaria. Reciban el saludo del señor rector de la universidad, del maestro Adolfo Fonquivo Loyola y del presidente del Patrimonio Universitario, que también me pide que les comparta el gran orgullo de tener a estos nuevos miembros de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Mucho éxito, mucho trabajo, mucho compromiso a todos. Felicidades y enhorabuena. Éxito. En este momento, le damos la palabra, le damos la palabra al doctor Descalo Lomero de Estada, que hará el acto de la universidad de Hidalgo. Gracias. Nuevamente, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a llevar a cabo la ceremonia de festividad de la Bata Blanca, a la cual vamos a conocer un poquito primero de la significada y la historia de esta semana. Gracias. Antes que otra cosa, yo quiero agradecer al señor director del Instituto de Ciencias de la Salud, al doctor Adriano Villescalera, que le ha dado un tiempo para estar con nosotros en este momento tan importante, pero que sea autónoma de esta ubicación. Gracias. Gracias a todos los estudiantes del cuarto gobierno del área médica en la medicina por estar presentes en este día. Obviamente, al presidente de la sociedad de alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Siento estar con nosotros. Voy a platicarles un poco acerca de estas cosas. En primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes, estudiantes de nuevo ingreso, ya que hoy inician el camino que tienes hacia ese sueño de ser médico. Y a ustedes, padres de familia, doctores, por el sueño de que tu hijo también es tuyo, y hoy esa sensación de felicidad es compartida por ambos, y además nos felicitamos nosotros porque has llegado y tú eres nuestra razón de ser. El área académica de medicina realiza la ceremonia de investidura de la bata blanca para recordar a todos ustedes la importancia que tiene. Respeto y empatía con el paciente. En esta ceremonia, el estudiante debe de realizar la promesa de respeto a sí mismo, a sus compañeros y profesores, además de realizar un compromiso a obtener la educación y a desarrollarse hasta lograr ese sueño. Pero también es identificar la transición entre una forma de estudiar cuando travesía el juego que ahora se es responsable de adquirir un amplio conocimiento, pero que además éste debe de ser de excelencia. La ceremonia de investidura se ha establecido para celebrar el primer paso en el desarrollo profesional para ser médico. Pero no cualquier médico, sino un médico empático, humanístico, y establecer el compromiso a la educación continua como científicos. Es el símbolo por el cual demuestran la entrega total al paciente y de convertirse en proveedores de su salud. Es el momento donde juran poner el paciente sobre cualquier interés y o circunstancia que surja durante el transcurso de su tarea. Simboliza, además, renunciar a la avaricia, a la falta de ética, a la mentira, al abandono del estudio. Curan, además, el compromiso durante toda la carrera de seguir con su educación. El utilizar la bata blanca no es un símbolo de libismo y distinción sobre los demás, sino un uniforme de servicio como proveedor de salud. Para poder portar la bata necesitamos vocación, dedicación, perseverancia, deseo y amor a la pasión. Si se carece de alguna de estas, para que se pueda desarrollar la carrera no será suficiente. Los pilares básicos que se deben de tener para ser médico son salud física y mental, felicidad en tu vida personal, estabilidad, balance económico, tener cerca a la gente que te quiere y que te cuida. Esto es clave en el desarrollo de tu carrera. Los beneficios de construir una carrera saludable, responsable y humanista serán muchos. Tendrán la oportunidad única de dedicar tu vocación a mejorar la calidad de la vida de otros. En resumen, la bata blanca simboliza una promesa a cuidar, ser humanista, empático, ético, a ser estudiante de éxito durante toda la carrera y a respetar a los profesionales de la salud de nuestro alrededor. Hoy hacen un voto de humildad, la sencillez al servicio y una renuncia al elitismo. La indiferencia y a los aires de grandeza. Ser médico no significa medio Dios, como antes muchos decían, sino ser médico significa me dedico. Hoy se les hará entrega de esa bata blanca impecable, sin arrugas ni manchas, como significado del comienzo de cero, símbolo de compromiso, responsabilidad, ética, sensibilidad humana, que debe de imperar en ustedes a lo largo de su carrera para convertirse en profesionales de la salud el día de mañana. Les vamos a tomar la protesta.